La provincia de Ricaurte La urbanía del peligro, ubicada en los municipios de Moniquirá, Arcabuco y Toguí, con alto grado de intervención debido a la tala y a la casa. El desierto de la Candelaria, ubicado en el suroriente de la provincia, compuesta por los municipios de Sáchica, Soutamarchán, Villa de Leyva, Tinjacá, Ráquira y Zamacá. La principal fuente de ingreso económico del desierto es el turismo.